Así se veía desde la parte alta el enfrentamiento de dos hombres, al parecer vendedores ambulantes, quienes la emprendieron a golpes en el sector comercial. Y así quedó registrada desde otro ángulo por un reportero ciudadano, quien por más de un minuto tomó el video de lo sucedido. Cientos de personas que transitaban por el sector se detuvieron a observar y a grabar la escena protagonizada por estas dos personas. Hasta que llegó la policía al lugar, apartando a los dos hombres y acabando con la gresca, permitiendo además que retornara a la normalidad de la movilidad que por varios minutos se vio interrumpida en el sector comercial. ¡Suscríbete al canal!